Mi nombre es Maximiliano Toscano, soy especialista en neurocirugía. Formo parte del equipo del Hospital Carrillo. Me he formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y después he ido formándome. Y hace tres meses ya nos hemos incorporado junto a otro equipo acá al Hospital Carrillo. La propuesta del hospital es empezar a desarrollar cirugías cada vez más complejas que permitan resolver la totalidad de la patología neuroquirúrgica y puntualmente lo que hemos ido avanzando es lo que son las cirugías de los tumores de hipófisis o la región celar a través de lo que son por la vía endoscópica endonasal. Este tipo de tecnología o este tipo de práctica neuroquirúrgica está ampliamente desarrollada en el mundo ya en los últimos 20 años y hemos incorporado al hospital en el último mes. Lo que se hace es acceder a través de la nariz con un endoscopio, una cámara de 4 milímetros muy pequeña y eso permite una mejor visión de toda la hipófisis, toda la lesión que esté en la región de la hipófisis y poder hacer una resección total o subtotal y con una menor invasión a comparación de lo que es la técnica clásica que es por vía transcranial. Los beneficios son que uno tiene una mejor visión con el endoscopio porque tienen distintos grados de angulación y uno puede ir cambiándolo durante la cirugía y permite una visión más panorámica de la lesión en general y a la vez, al no ser por vía transcranial, que es la vía clásica, tienen menor complicaciones y daño porque el cerebro, cuando uno va por vía transcranial, sufre un poco y la vía endoscópica permite acceder sin estar en contacto con el paréntema cerebral. Entonces, permite una recuperación más rápida del paciente y una alta hospitalaria mucho más rápida. Poder avanzar en cirugías cada vez más complejas, tanto de hipófisis o de base de cráneo, que es la patología más compleja o patología vascular, obviamente permite al ciudadano de la provincia poder resolver su patología compleja neuroquirúrgica dentro de su misma provincia y a la vez posicionar el hospital como un centro de referencia en la región y obviamente a futuro en el país. La posibilidad de resolver patología cada vez más neuroquirúrgica, cada vez más compleja, va acompañado también desde la parte de la institución y toda la inversión que se ha hecho previo en tecnología. Contamos con un microscopio que es uno de los mejores del mundo, un sistema de navegación que permite guiarnos a nosotros durante la cirugía y a la vez lo que es todo lo que les decía y referían para lo que es endoscopios para los abordajes mínimamente invasivos. A la vez se ha ido desarrollando el trabajo en conjunto con los servicios de endocrinología, con servicios de neurología, que es el servicio endovascular para poder avanzar, trabajar en conjunto y poder ir resolviendo las patologías cada vez más complejas que se van a presentar.